Muy bien, estamos ya aquí en el escritorio o backend de nuestro WordPress. ¿Cómo ingresan aquí? Pues después de haber instalado WordPress en su servicio de hosting y haber lógicamente adquirido su dominio, pues pondrían en la barra del navegador el nombre de su dominio seguido de esta frase, y a través del usuario y contraseña que hayan creado en el momento de la instalación de WordPress van a poder ingresar al escritorio. Estamos aquí en el escritorio WordPress, entonces vamos aquí donde está por defecto el nombre de su sitio y vámonos aquí donde dice visitar sitio, lo abrimos según la nueva pestaña. Inicialmente entonces vemos así el diseño del diseño web. Esto lo estamos viendo así porque se ha instalado por defecto un tema. ¿Sí? Bien, entonces, donde encontramos ese tema, nos dirigimos aquí donde dice apariencia, temas. Fíjense, por defecto está instalado este tema. Y nosotros vamos a instalar entonces un nuevo tema para poder trabajar nuestra página web. Bien, entonces para instalar un nuevo tema, nos vamos aquí donde dice añadir nuevo y vamos a subir un tema. El tema que yo voy a trabajar se llama GeneratePress. Tiene una versión gratuita y una versión premium que es de pago. Si ustedes lo quisieran adquirir, les voy a dejar el enlace en la descripción del video. O también pueden contactarme si quieren adquirir los archivos originales en la versión GPL. Me pueden contactar para poder brindarles ese tema. Bien, entonces, primeramente lo vamos a instalar. Lo vamos a buscar aquí en los repositorios de WordPress. Vamos a escribir GeneratePress. Sí, y aquí está el tema, ¿verdad? Este es el tema GeneratePress. Es la versión gratuita. Vamos a instalarla. Ya está instalado. Ahora la vamos a activar. Bien, ahora sí, nos vamos a la otra pestaña y refrescamos. Fíjense que ahora ha adquirido una nueva apariencia, ¿verdad? Nuestro sitio ha adquirido una nueva apariencia. Muy bien. Entonces, regresamos aquí al escritorio. Pero este tema nos ofrece solamente propiedades básicas de configuración. Nosotros queremos las más avanzadas, así que vamos a instalar el premio. Vamos a añadir entonces un nuevo tema. Voy a subir un nuevo tema. Voy a buscar ese tema en mi carpeta donde lo tengo. Aquí lo tengo. GeneratePress. Entonces, yo voy a instalar, como ya tengo instalado el tema padre, lo acabo de instalar del repositorio, del repositorio oficial de WordPress, al momento de buscarlo ahí, pero es gratuito. Entonces, voy a instalar el tema hijo. Es muy importante instalar siempre un tema hijo de cualquier tema padre, porque a través del tema hijo nosotros podemos hacer diferentes configuraciones a nivel de código que si lo hiciéramos en el tema padre al momento de recibir las actualizaciones se podrían eliminar, se podrían borrar, la podríamos perder. Entonces, para eso necesitamos un tema hijo, un tema child. Entonces, al hacer estas modificaciones a nivel de código en el tema child, cuando hayan actualizaciones no se perderían. Bien, entonces vamos a instalar el tema hijo. Aquí está. Lo instalamos. Y le damos clic aquí donde dice activar. Entonces, fíjense que ya tenemos el tema padre, que lo instalamos del repositorio oficial de WordPress. Y tenemos el tema hijo, el tema child, que es el que está activo actualmente. Si refrescamos nuestro sitio, se ve igual, ¿verdad? Porque es el mismo generate press, nada más que este es el tema child, el que está activo. Bien, ahora sí vamos a instalar los add-ons premium. Entonces, para instalar los add-ons premium, nos vamos aquí donde dice plugins. Y nos vamos a añadir un nuevo plugin. Los plugins son programas que sirven de complemento a los temas y que les ayudan a realizar determinadas acciones a los temas, que de por sí no vienen por defecto programadas para hacer dichas acciones. Bien, entonces vamos a subir un plugin. Y ese plugin que vamos a subir es precisamente el premium de generate press. Aquí lo tengo. Está en archivo zip. Todos estos deben estar en archivo zip. Tanto los temas como los plugin. Entonces le damos aquí abrir. Y le damos instalar ahora. Luego le damos clic aquí donde dice activar. Y con esto tendríamos instalado entonces generate press premium. ¿Sí? Vamos a configurarlo. Le damos clic aquí donde dice configurar. Fíjense, entonces todos estos son los add-ons que nos ofrece generate press en su versión premium. ¿Sí? Entonces vamos a marcarlos todos de esta manera. Los marcamos todos. Y le damos clic aquí donde dice activar. Y aplicamos. Muy bien. Ahí están activados todos. Aquí al lado derecho tenemos que agregar la licencia. ¿Ok? Tienen una licencia activa. Entonces la tendríamos que poner aquí para recibir las actualizaciones. Muy bien. Entonces ustedes compran, como les digo, el tema del autor. El autor les proporcionará la clave de licencia. Yo les voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedan comprarlo directamente del autor. Otra opción sería también adquirir los archivos originales de este tema en versión GPL. No van a tener entonces la licencia del autor ni las actualizaciones automáticas, que es la ventaja de tener esta licencia del autor. Pero sí la versión GPL que les va a permitir trabajar con todas las funcionalidades de GeneratePress también. Bueno, si desean esta versión en GPL me pueden contactar también aquí. Les voy a dejar debajo del video la forma de poder contactarme. Muy bien. Entonces, si ahora nos vamos nuevamente a refrescar el sitio, pues sigue apareciendo lo mismo. Fíjense, aquí tenemos al lado izquierdo una barra donde tenemos varios botones. Y cada uno de esos botones nos va a permitir hacer determinados tipos de configuraciones a nuestro tema. Bien. Por ejemplo, acabamos de ver el botón apariencia. Y en el botón apariencia tenemos aquí en temas. Y acabamos de subir, ¿verdad? El tema que vamos a utilizar. En este caso, GeneratePress. Además, también acabamos de ver el botón plugins, donde hemos añadido un plugin nuevo, ¿verdad? Precisamente el plugin premium de GeneratePress. Pero también podemos ver los plugins que tenemos instalados. ¿Sí? O podríamos, por ejemplo, en el botón apariencia, podríamos ver los temas que tenemos instalados. Aquí están. Próximamente veremos también esto de qué se trata de los widgets. Pero ahora vámonos a este botón que dice Páginas. A partir de aquí nosotros podemos agregar las páginas. ¿Sí? Para eso tenemos que tener ya una idea de la maquetación que va a tener nuestra página web. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que nuestra página web tendría una página de inicio, un home, también tenga una página de contacto, o tenga una página de, por ejemplo, nosotros, o una página de blog, etc. Bien, entonces, a partir de aquí voy a crear yo inicialmente tres páginas. Para eso me voy aquí al botón Página y me voy a todas las páginas para ver las páginas que hay. Por defecto hay estas dos que se crearon al momento de instalar WordPress, pero no las necesitamos de momento. Así que les voy a eliminarlas, marco las dos, pongo acciones en lote, mover a la papelera. Aplicamos. E inclusive aquí me voy a papelera, puedo marcar nuevamente todo y le damos borrar permanentemente. ¿Sí? Porque ya no las necesitamos. Si quisiéramos, la podríamos mantener en papelera para después reutilizarlas. Bien, las voy a eliminar permanentemente. Y voy a añadir, voy a añadir tres páginas. Añadir nueve, entonces le pongo. Añadir nueva página, se abre aquí esta ventana donde puedo añadir el título. Por ejemplo, inicio. ¿Sí? Y le pongo aquí publicar. Publicar, ahí está. Listo. Entonces, nuevamente me regreso aquí a WordPress para ver las páginas. Ahí está la página de inicio. Inicialmente no tiene contenido todavía. ¿Sí? Y le voy a poner añadir una nueva página. Voy a añadir una nueva página, la cual se va a llamar, por ejemplo, blog. Es mi página de blog. Le pongo publicar. No tiene ningún contenido todavía. Y ahí está, ahí aparece mi página ya de blog. Y le voy a añadir, por último, una tercera página, a la cual voy a llamar contacto. Será mi página donde voy a poner un formulario de contacto. Le doy publicar. Muy bien. Tenemos entonces estas tres páginas. Bien, fíjense, aquí sí me voy a ver cómo está quedando mi tema. Tengo esto como página principal. Pero yo no quiero que esto vaya en mi página principal, sino que vaya todo lo que yo voy a poner en mi página de inicio que estoy definiendo, que debo definir, mejor dicho, que sea mi página principal. O sea, todo lo que yo haga en esta página en inicio, quiero que se refleje al momento de que se vea mi, digamos, cuando alguien ponga en el buscador mi dominio, el nombre de mi página, quiero que se vea lo que yo haya maquetado en mi página de inicio. Pues entonces para eso debo poner inicio como mi página, como mi página principal. ¿Y cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a ajustes, lectura, y estando en ajustes, lectura, vamos a poner, vamos a marcar aquí una página estática, una página estática y mi página de portada la voy a elegir. Se llamará inicio y mi página de entrada se llamará blog. Bien, a partir de aquí también podemos definir el número máximo de entradas a mostrar en el sitio, el número máximo de entradas a mostrar en el feed. Bien, para acá entra en el feed incluir texto completo, lo dejamos todo por defecto, bien, y vamos a darle clic a guardar los cambios. Nunca olvidarse siempre de guardar los cambios. Listo, entonces ya hemos definido nuestra página de inicio como página estática de portada. Si le damos clic nuevamente a refrescar, fíjense, solamente vemos inicio como, digamos, como contenido, porque es el título que le hemos dado. Después no hay nada más, salvo una barra, etcétera, que por defecto se está mostrando el tema. Muy bien, a partir de aquí de ajustes podemos configurar varias cosas. Por ejemplo, en generales, si nos vamos a generales podemos definir el título del sitio, una descripción corta para el sitio. La dirección de correo electrónico, esto por defecto, seguramente al momento de instalar WordPress, por defecto WordPress cogió la dirección de correo electrónico que hemos creado. Si no lo hubiesen creado en su cPanel, deben crear una dirección de correo electrónico corporativa y ponerla aquí en este sitio. Podemos marcar que cualquiera puede registrarse a nuestro sitio. Si nuestro sitio va a tener un blog o una página de registro, podrían marcar esta opción. Bien, el perfil por defecto para los nuevos usuarios está marcado como suscriptor. Se podría marcar como colaborador o como autor o como editor. ¿Sí? Pero lo vamos a dejar como suscriptor por el momento. Bien, y entonces le vamos a dar clic a guardar siempre cuando se haga algún tipo de cambio. Bien, aquí donde dice escritura, podemos cambiar pues la categoría por defecto de las entradas. Actualmente está por defecto sin categoría, porque no tenemos ninguna categoría. Pero ya vamos a ver conforme avancemos en el curso cómo crear también las categorías para las entradas. Bien, todo lo demás lo vamos a dejar por defecto. Aquí donde dice lectura ya hemos visto. Fíjense, aquí hemos visto ya esta parte. Aquí vamos a ver la parte donde dicen glases permanentes, que me parece la parte más importante de aquí. Y, bueno, yo estoy trabajando en local, en localhost. Pero ustedes están trabajando ya en su dominio principal y con el servicio de hosting contratado. Le van a marcar aquí donde dice nombre de la entrada. ¿Sí? Aquí le van a cambiar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en los enlaces, en los enlaces se muestre este, esta secuencia. ¿Sí? El dominio principal, luego el nombre de la página o la entrada. ¿Sí? Y no se muestra así como se me muestra a mí. Claro, porque yo lo tengo marcado aquí, ¿verdad? Se me muestra a mí algún enlace un poco no muy estético, digamos. Entonces, esto es malo para los buscadores. Lógicamente, pues, yo como estoy trabajando en localhost, no me da igual, ¿verdad? Me da lo mismo. Pero ustedes sí, si estuvieran ya en su dominio principal y con el servicio de hosting contratado, lo marquen aquí, nombre de la entrada. Bien. Y no se olviden siempre, pues, darle a guardar. Bien. Listo. Ahora, vámonos a aquí apariencia. Aquí en esta, en el menú de apariencia, habíamos visto ya la parte de temas en la cual podríamos instalar o desinstalar temas. Pero ahora, vámonos aquí donde dice personalizar y lo voy a abrir en una nueva pestaña. Ahí está. Si le damos clic a personalizar, se nos va a abrir todas las opciones para poder personalizar nuestro tema. ¿Sí? Nuestro tema que es este, ¿verdad? Que está quedando así. ¿Ve? Inclusive aquí cuando le damos clic en personalizar, se nos muestra al lado izquierdo todas las opciones que nos ofrece el tema para su personalización y al lado derecho todos los cambios que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, si nos vamos aquí a identidad del sitio, podemos ocultar el título del sitio y podemos ocultar la descripción, la descripción corta del sitio. ¿Sí? La estamos ocultando. ¿De dónde viene ese título del sitio y de esa descripción corta? De aquí, ¿verdad? De generales, ¿verdad? El título del sitio y la descripción corta. De aquí viene, ¿verdad? De aquí le habíamos puesto nuestro título y nuestra descripción corta. Entonces, la estamos ocultando de nuestro sitio. ¿Sí? Podríamos seleccionar un logotipo y subirlo. ¿Sí? Y además podríamos poner un icono del sitio. Bien. No olvidarse siempre, cada vez que se haga un cambio, darle siempre a publicar. Bueno. Estas son las opciones que nos ofrece GeneratePress para poder hacer configuraciones dentro del tema de GeneratePress. Bien. Otro tipo de configuraciones, por ejemplo, sería en cuanto al diseño. Al diseño, por ejemplo, de la cabecera o del contenedor o de la navegación principal. La navegación principal se refiere a esta barra de navegación, es decir, donde va el menú de navegación. Por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, poner la navegación a la izquierda o centrada, fíjense, o a la derecha, lo podríamos hacer desde aquí. Bien. Yo no voy a tocar mucho esto porque nosotros vamos a utilizar un maquetador más bien para poder realizar todas estas acciones. Pero, a grosso modo, le voy mostrando lo que GeneratePress, que es el tema principal que englobará lo que será nuestro diseño y que se necesita, obviamente, un tema, nos ofrece, ¿verdad? Bien. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es cambiar los colores. Los colores los podríamos cambiar desde aquí. Por ejemplo, quiero cambiar el color de esta navegación. Por ejemplo, ponerle un color, digamos, vamos a ponerle... Estamos en la navegación principal, ¿verdad? Porque también vemos que tenemos una navegación secundaria. Vamos a ver la navegación principal. Por ejemplo, si quisiera cambiarle el color a la navegación principal, me ubico aquí en navegación principal, lógicamente, dentro del menú colores. Ahora aquí, por ejemplo, en background, vamos a ponerle más o menos un color como este, de repente. ¿Sí? Pueden jugar ustedes aquí con los colores. Bien. Pueden ponerle en el texto un color blanco o amarillo. ¿Sí? Podemos cambiar así de repente. Podemos jugar con estos colores. Ustedes pueden ir jugando con estos colores. Fíjense. Podemos jugar con los colores. El background hover se refiere a que cuando pasamos el mouse por encima del botón, va cambiando el color. El background current es el botón, digamos, que se muestra cuando está la página activa. Por ejemplo, ahorita está la página de inicio activa, entonces se mantiene este color para la página de inicio, que es activa. De esta manera podemos ir cambiando los colores. Bien. Entonces, como les digo, nosotros todas estas configuraciones lo vamos a hacer desde un maquetador. No es necesario que aprendamos todo esto que nos ofrece GeneratePress. Solamente algunas cosas que son las más importantes que les estoy mostrando. Otra cosa muy importante es aprender a hacer los menús. Bien. Vámonos aquí a Ajustes. Perdón, a nuestro escritorio de WordPress. Y aquí en nuestro escritorio de WordPress, vámonos aquí a Apariencia Menús. ¿Sí? Vámonos a Apariencia Menús. Muy bien. No hay ningún menú creado aquí ahora. ¿Bien? Entonces, vámonos aquí donde dice Opciones de Pantalla y le vamos, vámonos a, dejamos por defecto esto. Si no estuviera habilitado Categorías, lo habilitamos aquí. ¿Sí? Fíjense lo que hemos hecho así. Aquí arriba, Opciones de Pantalla, hemos desplegado. Hemos desplegado. Y si no hubiese Categorías, la marcamos. En este caso ya está marcado, lo dejamos así. ¿Bien? Entonces, vamos a agregar un primer menú. Un menú que le vamos a llamar Principal. Y le damos clic aquí donde dice Crear. ¿Bien? Nuestro tema nos ofrece estas tres posiciones para los menús. ¿Bien? Nos ofrece una posición llamada Menú Principal, una posición llamada Menú Secundario y una posición llamada Menú Canvas. ¿Bien? Yo quiero que el menú que acabo de crear sea el menú principal. Y entonces le voy a marcar aquí que vaya en la posición Menú Principal. ¿Y qué quiero que vaya en este menú? Pues quiero que vaya a las páginas que acabo de crear. ¿Sí? Entonces, nos vamos aquí. Fíjense, aquí al lado izquierdo dice Añadir elementos al menú. Por defecto, tenemos cuatro. ¿Sí? Le damos, desplegamos aquí donde dice Páginas y se deben mostrar las páginas que hemos creado. Recordemos que hemos creado tres páginas. La página de inicio, la página de blog y la página de contacto. Se nos muestra solo la página de contacto. Entonces, le damos clic aquí donde dice Ver Todo. Y ahí están, ¿verdad? Todas las páginas que hemos creado. Las vamos a seleccionar. Las tres. Y vamos a decir que las añada al menú. Y fíjense, aquí están añadidas ya estas tres páginas, ¿verdad? Las tres páginas hemos añadido al menú. Desde aquí podemos nosotros, arrastrando, arrastrando así, podemos darle la ubicación que nosotros quisiéramos. ¿Sí? Podríamos dar inclusive esta página de blog que sea como un sub-elemento del elemento inicio. ¿Bien? Arrastrándolo así de esta manera. ¿Bien? Pero yo no quiero que sea un sub-elemento. Lo voy a dejar así. Entonces, desde aquí, si desplegamos esto, podemos cambiarle inclusive aquí el nombre. En vez de inicio podemos ponerle home. Entonces, se va a mostrar como home. En vez de blog, por ejemplo, quiero ponerle noticias. Noticias. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, una vez que hayamos hecho eso, no olvidarse siempre guardar los cambios. En este caso le damos clic a guardar el menú. Muy bien. Entonces, ya hemos creado un primer menú principal. Si nos vamos a nuestro front-end o a ver cómo está quedando nuestra página y le damos refrescar. ¿Sí? Entonces, nuestra página está quedando así. Fíjense. Aquí cambió en vez de inicio, cambió a home. Aquí cambió en vez de blog a noticias. Y aquí contacto se mantiene, ¿verdad? Aquí, donde estábamos configurando estos colores, siempre debemos darle clic a publicar para que se publiquen siempre los cambios. ¿Sí? No olvidarse de eso. Bien. Entonces, le acabo de dar clic a publicar. Si refrescamos nuevamente, pues vemos ahí que han cambiado los colores. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que debemos aprender también es a crear, como esta plantilla nos ofrece un menú secundario, vamos a crear entonces un menú secundario para ir reforzando esto que es la creación de menús. Entonces, voy a crear un nuevo menú. Aquí. Siempre estamos en apariencias, menú. Crear nuevo menú. Y a este le voy a llamar secundario. ¿Sí? Dentro de menú secundario, voy a, voy a, vamos a poner, primeramente creamos el menú, le damos clic a crear. Listo, se ha creado el menú secundario y lo vamos a poner en el lugar correspondiente a menú secundario, que es el que nos ofrece este tema. ¿Bien? Y vamos a poner un enlace personalizado. ¿Sí? Vamos a poner, como elemento de este menú secundario, un enlace personalizado, que puede ser el enlace hacia una página web. Por ejemplo, lo voy a enlazar a Google. ¿Sí? Título en enlace. Podemos ponerle un título, el que sea más conveniente. Por ejemplo, Google. ¿Sí? Añadimos. ¿Bien? Y aquí se crea un enlace personalizado. ¿Sí? Podemos crear otras páginas también. Por ejemplo, la página de productos. Podríamos crearla desde aquí. Y añadirlo también. Añadir también a este, a este, a este menú secundario. ¿Sí? Podríamos, inclusive, poner una de las páginas. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, recuerden que hemos creado tres páginas. Si le damos ver todo, vamos a poner, por ejemplo, esta página de contacto. La vamos a añadir al menú secundario. Y aparece así, ¿verdad? Le voy a cambiar. Y aquí podríamos ponerle otro nombre. Por ejemplo, qué sé yo, de repente, productos. Quisiéramos cambiar la etiqueta. ¿Bien? Y le damos clic a guardar. ¿Sí? Entonces, si refrescamos aquí en nuestro frontend, no vemos todavía porque no hemos, aquí está, ¿verdad? Fíjense arriba. Aquí está arriba. Sí está, ¿verdad? Fíjense, productos y Google. ¿Bien? Entonces, si nos vamos a personalizar y nos vamos aquí donde dice regresamos aquí y en diseño nos vamos a navegación secundaria, desde aquí podemos definir dónde queremos que vaya la navegación secundaria, ¿no? Por defecto está encima del header, podemos poner debajo del header. Sí, vamos a poner debajo, vamos a publicar, vamos a ver los cambios que se muestran aquí y fíjense aquí, ahora está abajo, abajo del menú principal, ¿verdad? De la navegación principal y podríamos ponerle que no vaya a la derecha, sino a la izquierda, que vaya a la izquierda, le damos publicar. Ahora, si refrescamos aquí, aquí está ya a la izquierda, ¿bien? Entonces, de esa manera podríamos ir configurando dónde queremos que vaya la navegación primaria y secundaria en nuestro tema. Muy bien, esto solamente a grosso modo, nada más porque en realidad, como les digo, vamos a usar un maquetador. Bien, entonces, vámonos aquí donde dice plugins y vamos a añadir un nuevo plugin. Bien, vamos a añadir entonces los plugins del maquetador. El maquetador que vamos a usar se llama Elementor, ¿sí? Es un maquetador de páginas, entonces lo vamos a buscar del repositorio de WordPress. Aquí está, Elementor Page Builder, ¿sí? Por Elementor.com. Este maquetador es el que vamos a utilizar para hacer prácticamente todo, todo nuestro diseño de nuestra web. Bien, entonces le damos clic aquí donde dice instalar. Bien, además también vamos a instalar este otro Addons for Elementor, Essential Addons for Elementor, que son widgets que nos, que van a, digamos, a complementar a el maquetador Elementor. Bien, entonces también vamos a instalar este Essential Addons for Elementor. Desde aquí, ustedes pueden instalar muchos plugins y los pueden ir probando por su cuenta, porque hay miles y miles de plugins, les contaré. Yo solamente voy a enseñarles los que yo uso, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ustedes puedan experimentar con otros plugins, ¿sí? Bien, entonces una vez hecho esto, vamos a darle clic a activar. Vamos a activar cada uno de estos dos plugins. Le damos clic a cerrar aquí. Bien, como vemos, si nos vamos aquí donde dice plugins, plugins instalados, nos muestra aquí que Elementor ya se ha instalado, pero que existe una versión Pro. Bien, además tenemos el Essential Addons for Elementor. Ya lo hemos instalado, pero no lo hemos activado, así que vamos a activarlo. Lo activamos desde aquí. Bien, ya está activado. Elementor tiene una versión Pro, una versión Pro que es de pago. Yo la voy a instalar esta versión Pro. Si ustedes quisieran, vuelvo a repetir, los archivos originales, versión GPL de Elementor Pro, pueden contactarme. Les dejo los enlaces para poder contactarme en la descripción de este video. Entonces, yo voy a instalar, sí, la versión Pro de Elementor. Para eso, me voy a ir aquí donde dice añadir nuevo plugin. Plugin añadir nuevo. Le doy clic ahí. Y desde ahí voy a subir ese plugin que yo lo tengo. Bien, y le doy clic a instalar. Luego le doy clic aquí donde dice activar. Listo, ya tengo la versión Pro también de Elementor. Muy bien. Hay actualizaciones aquí que siempre ustedes van a tener que hacer. Por ejemplo, en este caso me ha detectado que hay una actualización disponible para GP Premium. Entonces, le damos clic a actualizar ahora. Bien. Listo. Entonces, ya tenemos instalado Elementor, Elementor Pro y también tenemos instalado Essential Adopt for Elementor. Son plugins que nos van a ayudar a hacer la maquetación de nuestra página web. Que actualmente, pues, la tenemos de momento, la tenemos así. Bien. Hemos aprendido a personalizar ciertas cosas, nada más ciertos elementos de nuestro tema. No lo hemos aprendido al 100% a utilizar GeneratePress Premium. Porque para eso necesitamos un curso completo de GeneratePress Premium. Pero no lo hemos hecho porque nosotros vamos a hacerlo todo con Elementor. ¿Sí? GeneratePress solamente nos va a permitir para albergar a Elementor y que Elementor pueda contar con todas sus, digamos, con todas sus funcionalidades. Se necesita de todas maneras un tema. Y este tema, GeneratePress, es muy bueno para eso. Por eso es que yo lo recomiendo a este tema. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí. Como recordarán, nosotros habíamos creado, si no vamos aquí a Páginas, habíamos creado tres páginas. Una de esas páginas era Inicio, que nosotros decíamos que iba a ser nuestra página de portada, ¿verdad? Entonces, vamos a darle clic aquí donde dice Editar. Bien, inicialmente no habíamos puesto nada, solo habíamos puesto el título, ¿verdad? Y le habíamos dado clic a Actualizar. Bien, entonces vámonos, vámonos aquí al lado derecho, al lado derecho donde dice Documento. Y vamos a decir que esta página quiero que sea Elementor a Chocopleto. Bien, y aquí como ya hemos instalado Elementor, se nos va a mostrar un botón que dice Editar con Elementor. Entonces, vamos a darle clic allí donde dice Editar con Elementor. Muy bien, y así es como se está viendo nuestra página, ¿verdad? Así inicialmente se está viendo nuestra página. Desde aquí nosotros podríamos editar ya con Elementor. Para eso, vámonos aquí donde dice Ajustes, primeramente. Y Esconder título, vamos a decirle que sí, que esconde el título para que no se muestre el título. Y le damos clic a Actualizar. Muy bien, entonces, cuando estamos maquetando con Elementor, Elementor por defecto nos muestra aquí a la izquierda una serie de widgets. Una serie de widgets que vamos a ir nosotros utilizando poco a poco para ir maquetando nuestras páginas. En este caso voy a empezar por ir maquetando nuestra página principal. Entonces, es muy fácil aprender a usar todos estos widgets. Nosotros vamos a utilizar los más importantes, pero ustedes ya tendrán que hacer sus respectivas prácticas y experimentos utilizando los demás widgets, porque la configuración es muy, muy parecida en la mayoría de ellos. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, aquí a la derecha hay dos botones. Uno que dice Más y otro que dice Añadir plantilla. Como no tenemos ninguna plantilla, entonces no vamos a utilizar de momento este botón de la carpetita, sino que vamos a utilizar este botón que dice Añadir nueva sección. Le doy clic y se nos ofrece una serie de opciones para elegir la estructura de una sección. Bueno, podemos elegir cualquiera de estas según nos convenga. En este caso yo voy a empezar eligiendo la primera, que es una estructura de una sola columna. Le doy clic allí y automáticamente aquí se nos crea una sección de una columna. Si le doy clic a estos puntitos donde dice Editar la sección, se nos desplegará aquí a la izquierda una pantalla, un menú donde podemos editar toda la sección. Por ejemplo, de aquí podríamos extender la sección y ponerla a ancho completo. Sí, ponerla a ancho completo. Bien, también podríamos desde Estilo, si nos vamos a Estilo, ponerle, tenemos varias opciones de configuración, pero si me voy aquí a Capa de Fondo, podemos ponerle, si me voy aquí, le doy clic al Tipo de Fondo y le doy clic aquí al pincelito donde dice Clásico, desde aquí podríamos poner una imagen, ¿no? Le doy clic aquí donde dice Imagen y se nos abre esta ventana donde tenemos la opción de ponerlo desde nuestra biblioteca de medios. Como no tenemos ninguna imagen todavía subida, entonces nuestra biblioteca está vacía, ¿no? No hay elementos todavía en nuestra biblioteca de medios. Entonces vamos a subir archivos, vamos a subir un archivo. Para eso subimos, nos vamos a alguna carpeta que tengamos, que tengamos ya donde están nuestras imágenes, las imágenes que queremos poner. Y vámonos, le damos abrir. Bien, y aquí tenemos ya la imagen, ¿verdad? Le podemos poner un título, le debemos poner un título porque al ponerle el título también contribuiremos al SEO de nuestra web, un título que se acorde a nuestro tema, a nuestro tema y a nuestra imagen, a la imagen que estamos subiendo, ¿verdad? De acuerdo al tema de nuestra página web, me debe ir el título. Le podemos poner una leyenda y una descripción. Es deseable ponerle la leyenda y la descripción, pero el título sí, de todas maneras, les recomiendo que escoja un buen título para la imagen y que esté acorde al tema que están desarrollando. Además, tenemos aquí el enlace, la dirección URL de esta imagen. Bien, entonces le vamos a poner aquí insertar medio. Listo, ahí se ha insertado la imagen. Bien, podemos ponerle, si nos vamos aquí a fondo, podemos, si nos vamos a fondo, le damos clic a clásico, luego a color, podemos ponerle un color de fondo, por ejemplo, ese, o un color medio verde, digamos así, algo así, le damos a actualizar. Bien, voy a poner, voy a arrastrar, fíjense, me voy aquí a estos puntitos, aquí hay nueve puntitos, le doy clic a esos nueve puntitos y voy a arrastrar un widget de encabezado. Lo arrastro, fíjense cómo estoy arrastrando y lo pongo dentro, dentro de la sección donde está la imagen. ¿Sí? Y ahí puedo poner, por ejemplo, mi primera página web, mi primera web. Bien, inicialmente se ve así, este color, lo vamos a, tenemos la opción de ponerlo en centro, ahí está el centro, si nos vamos aquí a estilo, podemos cambiarle el color, por ejemplo, un color blanco, ¿sí? Podemos cambiarle, estamos en estilo, este es un widget encabezado, entonces se muestra el título, podemos cambiarle la tipografía, ¿sí? Podemos ponerle, por ejemplo, el tipo de tipografía que ustedes deseen, que ustedes hayan escogido para su página web, en este caso yo le voy a poner Rallyway, lo busco de aquí, escojo el tipo de tipografía Rallyway, inclusive puedo darle un tamaño, fíjense cómo al, al desplazar este botón, también va adquiriendo cierto tamaño, ¿sí? O también lo puedo hacer desde aquí, bien, peso, peso se refiere a, si lo quiero más o menos negrita, y la transformación, mayúsculas, o dejarlo en minúsculas, ¿no? Bien, muy bien, ¿qué más podemos hacer? Para que se muestre la, la imagen, un poco más grande, lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjense, nos vamos, como la imagen está en la sección, nos vamos aquí, donde dice editar sección, en estos puntitos, nos vamos ahí, entonces se nos despliega aquí a la izquierda, todo lo que podemos hacer para, editar la sección, ¿sí? Vamos a cambiarle este color, por un, algo así, un rojito, digamos, y, en capa de fondo, habíamos puesto la imagen, ¿verdad? Vamos a decirle posición, centro, centro, repetir, le ponemos no repetir, y aquí en tamaño, le ponemos abarcar, ¿sí? Vamos a agregar, vámonos a estos puntitos, y vamos a agregar un espaciador, fíjense aquí, dice espaciador, vamos a arrastrar, vamos a arrastrar, y lo ponemos, por arriba, y vamos, aquí le podemos, poner cuántos píxeles queremos, ¿sí? Queremos más o menos píxeles, lo podemos poner desde acá, y vamos a arrastrar, otro espaciador, abajo, abajo de donde hice mi primera web, ahí, ¿sí? Y podemos ponerle más o menos píxeles igual, ¿bien? ¿Con qué intención lo hice eso? para que esto sea un poco más grande, ¿no? Para que se vea un poco más grande, ¿bien? Finalmente, le damos clic a actualizar, ¿bien? Podemos ir viendo desde aquí, cómo va quedando nuestra página, dándole clic aquí, a esta flechita, ¿sí? O, de repente, podríamos abrir, en una nueva pestaña, y ver cómo está quedando nuestra página. Si nos vamos aquí nuevamente, a estos puntitos, podemos inclusive agregar un botón, fíjense, podemos agregar un botón, lo arrastramos aquí abajo, por ejemplo, y ahí se nos muestra un botón, este botón lo podemos centrar, ¿sí? Le podemos poner, por ejemplo, en vez de ponerle, haz clic aquí, podemos ponerle, por ejemplo, informes, informes, ¿sí? Podemos poner un enlace, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que queremos enlazarlo a nuestra página de contacto, fíjense, abrimos aquí, abrimos un un navegador, y le ponemos, por ejemplo, el nombre de nuestra página web, se nos va viendo así nuestra página, y habíamos creado aquí, el menú contacto, ¿verdad? Le damos clic aquí, y aquí podemos ver, nosotros podemos ver, la dirección URL, de esa página de contacto, la podemos copiar, y la podemos pegar aquí, la pegamos, y haciendo clic aquí, donde dice opciones del enlace, podemos decirle que abra en una nueva pestaña, una nueva ventana, le damos clic actualizar, ¿sí? Y así se va viendo un botón también, este botón, podemos ponerlo a diferentes tamaños, ¿sí? Grande, pequeño, mediano, podemos darle un ícono, por ejemplo, podemos ponerle un ícono, por ejemplo, este de aquí, la flechita, ¿sí? Se vería así de esta manera entonces, bien, podríamos darle, mucho más estilos, ¿sí? Nos vamos aquí a la pestaña estilo, al botón podemos darle tipografía, aquí a la letra, la tipografía que nosotros escojamos, le ponen una sombra, etcétera, bien, muy bien, aquí dice otro sitio realizado con WordPress, a manera de recordatorio, podemos salir al escritorio, haciéndole clic aquí, salir al escritorio, previamente vamos a darle, actualizar, ¿verdad? Le damos actualizar, y aquí es donde se ve nuestro backkey, también le damos actualizar, entonces así se está viendo por el momento nuestra página, bien, entonces, vamos a salir al escritorio, ahora sí, salimos al escritorio, vamos a salir, y aquí donde dice apariencia personalizar, vámonos allí, y aquí donde dice identidad del sitio, vamos a marcarle ocultar descripción corta, así de esa manera se ubica, se elimina la descripción corta, le damos publicar, regresamos, y aquí donde dice diseño, vámonos aquí donde dice navegación secundaria, y vámonos a ponerle a la alineación, al centro, fíjense ahí se ve la alineación al centro, de navegación secundaria, se refiere al menú secundario, ¿verdad? al menú secundario que habíamos creado, muy bien, vamos a darle clic a publicar, y regresamos dándole clic a la X a nuestro escritorio, muy bien, ahora sí vamos a comenzar a maquetar ya nuestra página web, pero vamos a utilizar, como les digo, 100% Elementor, ya hemos empezado haciendo esta parte, solamente de manera de ejemplo, nada más, pero ahora sí vamos a empezar ya con la maquetación, propiamente dicha, utilizando Elementor, vamos a darle clic aquí a, refrescar para que ya desaparezca esto, bien, entonces vamos a continuar en el siguiente video, ¡Gracias!